Tengo millones de años de estar aquí No tengo raza ni color He recorrido la tierra en su interior Me has visto caer del cielo Y alcanzar las cumbres más puras Guardo en mi memoria las cosas más hermosas Miradas de amor Corazones inocentes Llevo mucho tiempo capturando la energía de la montaña Escribiendo miles de canciones Soñando el futuro y un mundo mejor Bailando Corriendo Jugando Viviendo De las cumbres más altas Con la vitalidad de la montaña Soy más que agua Soy vida Vital Agua de origen Fuente de vitalidad